Bueno, estamos transitando el periodo del Niño, vamos a tener mucha humedad, muchas lluvias, el domingo para lunes tuvimos una tormenta fuerte que realmente causó estragos en muchos sectores. Vamos a ingresar a Diario 22.ar porque hay otra alerta amarilla, Marlene. Exactamente. La Administración Provincial del Agua, APA, alertó que durante este jueves se esperan tormentas fuertes en el este provincial, donde los fenómenos más intensos se van a estar desarrollando por la tarde. En ese marco instan a la población a tomar los cuidados necesarios y recordaron las líneas de comunicación y contacto ante contingencias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para la tarde de mañana y si bien la misma barca, los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, podría extenderse a otros departamentos chaqueños. El área sería afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulado entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. Ante ello, se recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que pueden caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades. En pantalla tenemos los números de emergencia y las líneas de comunicación del gobierno provincial, así que recuerden, hay que cuidarse porque se viene una alerta, hay ya una alerta amarilla, con probabilidad de tormentas fuertes durante este jueves en la provincia. Exactamente, allí toda la información está en diario 22.ar, los números útiles ante cualquier emergencia y también, obviamente, toda la información acerca de esta nueva alerta amarilla que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para esta parte del norte argentino. ¡Gracias!